Estimados estudiantes del curso de electricidad y magnetismo, a continuación presento dos problemas resueltos sobre el tema de resistencia y capacitancia. Por facilidad a la hora de hacer los cálculos, estos los he realizado en un programa llamado matemática. Bien, vayamos al primer problema. Dice, un conductor con forma de cono truncado tiene una conductividad sin. Su altura es H, la base superior tiene radio A, sería esta de aquí, la base superior. La base inferior es de radio B, donde B es más grande que A. Le piden determinar la resistencia entre las caras Z igual a 0 y Z igual a H. Es decir, esta cara superior y la cara aquí inferior. Note que para hacer el gráfico he utilizado también el programa, un comando regionplot en tres dimensiones. Y he puesto como condición que Z sea menor que esto que está aquí. Simplemente son unos valores que le di para graficar. S4 es una constante y S negativo 1.2 es otra. Es decir, que de la forma Z igual a una constante B más una pendiente. raíz de X cuadrado más Y cuadrado es rojo. Esa es la ecuación de una recta. Bien, pasemos a la solución. Como usted puede notar, aquí está la ecuación de la recta. Puede ser conveniente conocer el despeje para rojo que se encuentra aquí. Bien, para encontrar la resistencia utilizaré el método en que se hace analogía a resistencias ya sea en serie o en paralelo. Para este caso, yo sé que la fuente se conecta entre esta cara inferior y la superior. Como la fuente se conecta ahí, eso me indica que la corriente va a fluir aquí, así. Es decir, que la sección transversal para la corriente van a ser unos discos. El radio de esos discos va a ser variable. A medida que vaya subiendo las cargas en movimiento, pues el radio cada vez va a ser más pequeño. Es decir, que rojo es función de la altura Z. Como es la misma corriente que va a circular por cada disco, esto se analiza como resistencias en serie. Recuerde la ecuación. Para el diferencial de resistencia es DDL. Como son unos discos muy delgaditos, los que utilizaría con el objetivo que el radio casi no cambie. Entonces DDL se convierte en DDZ. Sigma. Y el área que es pi por el radio al cuadrado. Esta expresión que tenemos acá. Ya conocemos rojo en función de Z, así que lo sustituimos. Como en este caso en particular, tenemos un montón de pequeñas resistencias. En vez de sumarse, como normalmente se hace en el resistor equivalente en serie. En este caso en particular, correspondería ser una integral. Sacamos 1 sobre M de la expresión, porque es constante. Vea que está elevado al cuadrado. Y tenemos esto para finalizar el diferencial de resistencia. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, pues, realizamos la integral. Como usted puede notar aquí. Solo integramos la función variable y todo lo demás es constante. Y este es el resultado. Para encontrar M, pues, hay que recordar un poquito el curso de álgebra. Que era el cambio en la parte vertical entre el cambio en la parte horizontal. Tengo H, menos 0, en la parte vertical. Cuando la altura es H, el radio vale A. Por eso acá abajo es A. Cuando la altura es 0, el radio vale B. Por eso se define M así. Veamos qué ocurre con B. Es bastante sencillo. Hacemos Z igual a 0. Y si Z es igual a 0, esta constante B sería simplemente negativo M por el radio. Cuando Z es 0, que es aquí en la parte de abajo. El radio en la parte de abajo vale B minúsculo. Por eso la ecuación es así. Y en la otra simplemente se sustituye M cuadrado sobre B por sigma. Y esto multiplicado por el resultado de la integral. Este de aquí es el resultado que corresponde a la resistencia equivalente. Así, la resistencia eléctrica de este sistema es H entre sigma pi por A y por B. Con eso queda resuelto el primer ejemplo. Pasemos al siguiente problema. Este problema es del libro de texto. Dice que hay dos grandes placas, planas, paralelas, conductoras. Las cuales se encuentran separadas por una distancia D. La región entre ellas se llena con dos materiales IHL. Cuya superficie de separación es un plano paralelo a las placas. El primer material con propiedades sigma 1 y exilón 1 tiene un grosor X. Es decir, el primer material es un dieléctrico, pero tiene pérdidas. Mientras que el segundo material, ahí me están dando las propiedades, miles de menos X. El segundo material también es dieléctrico con pérdidas. Sin embargo, son dieléctricos distintos. Existe una corriente estacionaria entre las placas que se mantienen a potenciales constantes B1 y B2, respectivamente. Encontrar el potencial en la superficie de separación de los dos medios. Es decir, me piden este potencial aquí, B1 y X. Y también piden la densidad superficial de carga libre. Bueno, este problema se puede analizar desde el punto de vista del electromagnetismo. Y también se puede analizar desde el punto de vista de circuitos. Ambos enfoques, aunque parecen diferentes, al final deben arrojar el mismo resultado. Bien, vayamos a la solución. Ya se había explicado que cuando se tiene un dieléctrico con pérdidas, formando un capacitor, como en este caso. Esto en el modelo se sustituye por un capacitor ideal, o sea, un capacitor sin pérdidas, conectado en paralelo con una resistencia. La resistencia me sirve para modelar las pérdidas del sistema. Como los capacitores estaban en serie, se veía en la figura anterior. Entonces, al hacer la sustitución del modelo, teníamos el primero, aquí. Un capacitor ideal, C1, con una resistencia, ambos en paralelo. Y luego estaría conectado con este otro, que es el segundo capacitor, y la resistencia R2. Hay que recordar que la capacitancia, para el caso de un sistema de placas paralelas, es éxilo, la sección transversal, que le vamos a llamar A, dividido entre la separación de placas. Por ejemplo, D. Mientras, la resistencia R2, sería la longitud entre la conductividad y el área. Bien, ya tenemos definido cómo calcular la capacitancia y la resistencia. Ahora, hagamos el análisis del sistema. Para que exista una diferencia de potencial así, esto debería estar conectado a otros elementos, incluyendo una fuente. Lo que ocurre es que no se muestran los elementos. El interés se basa en el capacitor. Bien, cuando la corriente sale, de la fuente, viene por esta línea. Se encuentra un capacitor ideal, C1, y un capacitor ideal, C2. Los cuales, se encuentran cargados, y como es una corriente estacionaria, esto no va a cambiar con el tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vamos a modelar a los dos capacitores, a C1 y a C2, como unos circuitos abiertos. El único camino que le queda a la corriente, entonces, es a través del resistor R1 y R2. Otra vez, los capacitores C1 y C2, en condiciones estacionarias, se modelan como una parte del circuito abierta. Como el circuito estaría abierto, la corriente, que es una corriente constante, no puede pasar a través de los capacitores. Pero sí va a fluir a través de los resistores R1 y R2. Estos resistores estarían en serie. Así, la corriente la podemos calcular por medio de esta ecuación. La diferencia de potencial, que es B1 menos B2, dividido entre la suma de las dos resistencias, que están en serie. Si conocemos la corriente, podemos determinar también la densidad de corriente, la cual es J, la cual es I sobre A. Bien, esto se corrió en matemática. Y el resultado, pues, es este de aquí. La pregunta era el potencial en este punto de ahí, que se le llamó Vx. Veamos cómo podemos calcular ese potencial en este punto. Ya conocemos a la corriente I. Resulta que el potencial B en X sería igual al potencial, a la diferencia de potencial, perdón, entre los extremos del resistor 2, más el potencial en este punto. Que es, justamente, esta ecuación de aquí. Después de hacer el respectivo cálculo, este es el resultado. Bien, había una pregunta más. Se pedía una densidad de carga libre. Al estar los capacitores conectados en serie, pues, comparten la misma carga. Suponga que usted quita la fuente del sistema. Como estos capacitores, pues, tienen pérdidas, la carga y la energía que tienen almacenada se perdería. Y el tiempo está asociado a la pérdida de de esta carga y de esta energía es cinco veces este valor, tau. donde tau es el producto de la resistencia por la capacitancia. Normalmente, a ese tiempo se le llama tiempo de relajación. Bueno, pero la la fuente sigue conectada. Tenemos una corriente estacionaria. Es decir, que la situación de corriente estacionaria me dice que la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo es cero. Puede ser densidad de carga volumétrica o densidad de carga superficial. Ambas son cero. Y al no cambiar con respecto al tiempo tenemos esta situación así. Que la componente normal de la corriente en el medio uno es igual a la componente normal de la densidad de corriente en el medio dos. Es decir, que no se están acumulando cargas una vez que se alcanza el estado estacionario en ninguna región. Repasemos un poquito del curso anterior. Cuando uno quiere determinar la densidad de carga superficial libre se recurre a esta ecuación de aquí. la resta de la componente normal del medio dos menos la componente normal del medio uno del vector desplazamiento eléctrico. Si sustituimos el vector desplazamiento eléctrico en términos del campo tendríamos esta expresión. Como sabemos hay una relación directa entre el campo y la conductividad se hace la sustitución recuerde que E es J la densidad de corriente entre la conductividad. Después de hacer esa sustitución y posteriormente saber que J2 normal y J1 normal son iguales se llega a esta expresión de aquí. en este caso ya se había calculado la corriente y la densidad de corriente entonces simplemente se sustituye la densidad de corriente que se calculó previamente y al evaluar obtenemos este resultado. Gracias.